Chico de poco, chico de poco, con Dios que vaya a calmar, se trupe a saco de un cajito a poco, chico de un poco. La torre de Coneja, los guardiados del imperio domano, a la que tampoco fue a la indagencia, que en modo más que Enrique Tomás lo peguen. Dios que ven en la prensa, Dios que se ve enrique Tomás lo peguen. Dios que ven en la prensa, Dios que ven enrique Tomás lo peguen. Dios que ven en la prensa, Dios que ven enrique Tomás.